Agradecer especialmente a una persona que está aquí y a muchos otros que no han podido venir. Uno porque está el superviviente, que es Nacho Viral, que ha entrado varias veces en el programa, en el Team Femení. Pero sí agradecerle a quienes sí están presentes aquí, que es Alfonso Marcos, periodista. Gracias, Alfonso, por venir, por seguirnos y por estar. Eres un gran amigo. A mi que va de prensa, Carmen García, por estar. Muchas otras personas, Francesca Jaime, Benji Aranda, Del Deixo, todas las personas que han venido. Sofía Evans, Juan Iberugía, Rafael Amargo, gran bailarín, gran amigo, gran artista. Muchos y muchos artistas que han llegado a Cervellón. A todos ellos, aunque no puedan estar con otros compromisos laborales, han estado y siguen estando también aquí. Gracias a todos. Gracias.